Obzela, Mike Gray, China Boy, Yankee, Muleyua Guarraba, Como añora casiaga, Aguesca. Que le faça la menate, que le faça la menate, que le faça la menate. Que le faça la menate, que le faça la menate. Que le faça le honore, que le merguez, que le riffra eines rez 나왔. Que le faça la menate, que le faça la menate. Que le faça la menate, que le façca la menate. Que le faça el le Velourn, que le façca la menate. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida.